Bien, y en materia de deportes, primero tenemos que hablar de karting, de la rama del automovilismo porque hay un joven mercedino, Valentino Simonato, que se viene destacando de manera realmente importante dentro de estas disciplinas. Vamos a compartir un video para ver de qué se trata. Vamos a llegar a la curva, al primer retome de la curva, número uno, primero, se pasó, se pasó, se pasó. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Tremendo! 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 ¡Bien! Ahí veían esta competencia, categoría del Paco. Pero vamos a compartir en esta placa los detalles de quién estamos hablando. De Valentino Simeonato, ahí estamos observando, conociéndonos un poco más. 15 años, atención, mañana 30 cumple 16 años. Piloto de Paco Clase A y fíjense ustedes los datos, importante para conocerlo un poquito más. Carreras disputadas, corridas 15, ganadas 10. Esto desde que empezó el año pasado, con solo 14 años, a competir, insistimos, en esta categoría del Paco. La próxima carrera va a ser en la localidad de Zarate, el próximo 12 de mayo, dentro de dos domingos, en el circuito 6 de esa localidad, como decíamos, de Zarate. Valentino Simeonato, lo empezamos a conocer, un mercedino que se destaca, en este caso, en el cárter. ¡Gracias!